Empezamos la tarde de este viernes con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Aunque en gran parte del Caribe se anuncia a tiempo seco, no se descarta presencia de lluvias en la Sierra Nevada, Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sur de Sucre. Ahora pasemos al archipiélago que promete una tarde con nubosidad variable y lluvias dispersas a lo largo de la zona insular Caribe. Sigamos con el Pacífico donde la densa nubosidad prevista para la tarde podría provocar lluvias en Chocó y en el litoral de Valle del Cauca y Cauca. Las zonas lluviosas de los Andes serían el occidente de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Norte de Boyacá, Eje Cafetero, Sur de Huila y sectores del macizo colombiano. Las precipitaciones más importantes de la Orinoquía se esperan en zonas de pie de monte, así como en Bichada y el oriente de Arauca. La mayor nubosidad y por lo tanto las lluvias más intensas de la Amazonía se prevén en el pie de monte de Caquetá y Putumayo, así como en Guainía. Finalmente, la capital del país, según los pronósticos, vivirá un aumento de la nubosidad durante la tarde con lluvias en amplios sectores de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Atrato a la altura de Quibdó. Se prevé un comportamiento similar en los ríos Andágueda, Quito y Cabí. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Cundinamarca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Chocó y Cauca. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de tiempo lluvioso en el centro y norte del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.